Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Señor por las bendiciones que recibimos, también porque pudimos llegar hasta tu casa de oración. En este momento quiero pedirte que tu santo espíritu esté sobre las palabras que preparé Señor, que sea tu voz la que hable y no la mía Señor. Te lo pido no porque lo merezco, sino en nombre de Jesús. Amén. Buenos días hermanos, un feliz sábado, que el Señor los acompañe en este día. También saludo fraternal a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, la FM 106.1, que Dios los bendiga en este día y los acompañe siempre. También aquellos hermanos que nos escuchan, que están privados de la libertad en las distintas unidades penales, también va nuestro cariño. Bueno, hoy estoy contento de poder estar con ustedes. No tranquilo porque aquí cuando uno se para acá al frente, entre la silla y el púlpito, parece una eternidad esos tres o cuatro pasos que hay que dar. Pero estamos contentos, también estoy contento porque hoy mi ciudad cumple un año más, Concepción del Uruguay en Entre Ríos, está cumpliendo sus 233 años, así que estoy contento también. Y bueno, aquí en la iglesia también tenemos personas que están contentas. Olguita, ¿no está contenta usted que Dios le está regalando un año más de vida? Feliz cumple, Olguita, que Dios la bendiga mucho. Bien, en esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en Josué. Capítulo 7, versículos 20 y 21. Dice, Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente, Bien, pero este versículo va a ser la parte central, digamos, Pero vamos a ver un poquito en Josué también, en los versículos 6 al 9, Que nos dice un poco el contexto de esta historia. Del 6 al 9, nos dice, Para que nos destruyan, Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿Qué diré, ya que los israelitas, Ya que Israel, perdón, Ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Bien, en el capítulo 6, también de Josué, ellos venían de ganar una batalla. Una batalla que fueron las ciudades de Jericó, donde una ciudad amurallada, ciudades que no eran fáciles de conquistar en esa época, teniendo en cuenta que las murallas eran prácticamente infranqueables en esa época. Pero ese triunfo que habían tenido en Jericó, en realidad no era de los israelitas, sino que era de Dios el triunfo. Y también, Josué manda a hacer una investigación para la próxima batalla, hacer inteligencia a la ciudad de Hai. Y ahí en el capítulo 7, 3, viene el informe de las personas que fueron a hacer la inteligencia. Y ahí nos dice, Y volviendo a Josué, le dijeron, no suba a todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Hai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Era una batalla que prácticamente era un trámite, eran pocos. Una ciudad simple de tomar, pero después de venir de tomar una ciudad fortificada, etcétera, esto era algo, un trámite simplemente. Pero, contra todos los pronósticos, Israel fue derrotada. Tuvieron que salir huyendo, corriendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pudo ser derrotado? Si había sido derrotada una ciudad fortificada, ¿cómo no iban a derrotar a una ciudad chica? Más con el informe, generalmente cuando uno recibe un informe de inteligencia o demás, generalmente los informes vienen, no vienen live, sino que es para atacar y terminar. Y acá con poca gente, dice, ¿para qué van a ir todos? Pero vamos a ver qué nos explica la Biblia en el versículo 11 y 12, en el 11 y 12 de capítulo 7 de Josué, dice, Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Sucedió que no habían seguido como Dios le había dicho. Y acá hay que encontrarnos, ¿cierto? Aquí, dice que alguien pecó, alguien sacó parte de ese botín. Alguien lo robó, alguien lo ocultó. Y Dios le ordenó a Josué que santifique al pueblo. En el versículo 13 dice, Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Paso seguido, Josué reunió al pueblo y comenzaron a buscar quién había pecado. Porque evidentemente Dios decía que había un problema en medio de Israel. Habían pecado. Habían pecado. Entonces, comenzó Dios a marcar las tribus. Tribu de Judá. Luego marcó el clan de Sera. Luego fue la familia de Sabdi. Y finalmente apareció el responsable. Imagínense cómo habrán estado cuando llegó el turno de nombrar a la familia, al grupo. Seguramente habrán estado mirándose unos a otros. ¿Quién será? ¿Quién es? Porque cuando cae una desconfianza sobre un grupo, uno generalmente, y creo que nadie es la excepción, comienza a mirar y a preguntarse y a mirar la cara, bueno, aquel está más serio, aquel está más asustado, debe ser aquel, debe ser el otro, ¿no es cierto? Uno empieza a buscar, ¿no es cierto? Y quien había ocultado ese botín de guerra fue Acán. Y Josué fue y lo enfrentó al revoltoso, a quien había cometido este pecado. Él le dice, en el versículo 19, Hijo mío, da gloria ahora a Jehová y declárame ahora lo que has hecho. Y aquí en la Biblia no menciona si Acán fue y dio gloria a Dios, pero lo que sí no tuvo otra alternativa que confesar el pecado. Ya había quedado totalmente al descubierto, ¿no es cierto? Y vamos a leer el versículo que leímos al principio, nuevamente, el 20 y 21 del capítulo 7 de Josué. Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y doscientos ciclos de plata y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos. Lo codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Después de leer este texto, podemos ver los pasos que condujeron a Acán hacia la muerte. Y nos podemos preguntar, ¿dónde pecó? ¿En qué momento? De la lectura se desprenden cuatro pasos. Vi, codicié, tomé y escondí. Son los cuatro pasos que lo llevaron Acán a la muerte. Y el primer paso, vi, fue tentado de las cosas materiales que veía ahí. Habla de oro, un manto muy caro. Y si vamos a tomar en cuenta un poco la vida de Acán, y siempre había sido pobre, había estado acampando en el desierto. Pero eso no es excusa, ¿no es cierto?, para tomar algo que no nos pertenece. Él, en cualquier momento, hubiese podido interrumpir este proceso. Pero fue que estuvo viendo, mirando, sus ojos se centraron en el oro, en la plata, en ese hermoso manto babilónico, que seguramente era muy hermoso, dice. Y nadie, nosotros muchas veces no podemos evitar ver las cosas prohibidas, porque están ante nuestros ojos. Pero sí, automáticamente tenemos que desviar la vista. Desviar porque si no, nos entregaremos poco a poco, iremos continuando, continuaremos con los pasos que llevaron a Acán a la muerte. Acán eligió entretenerse con esas cosas, seguir mirando, seguir viendo, ¿no es cierto? Y le faltó estar más cerca de Dios, estar más pegado a Dios. Eso le faltó, ¿no es cierto? Y también le faltó preparación para poder huir en ese momento en que estaba viendo, ¿no es cierto? En síntesis, Acán se encontraba ya en Canám, había sido guiado por el desierto y también estaba con su familia, pronto a gozar todas las riquezas que Dios había prometido. Y también él sabía, conocía lo que había pasado en el pasado. Sabía del Maná, del cruce del Mar Rojo, de todas las plagas que Dios había azotado a Egipto para permitir la salida del pueblo, el cruce del Jordán, pero él se dejó seducir por las riquezas y olvidó todo el poder que Dios tenía, tiene, mejor dicho. Olvidó todo el poder que Dios tiene. El segundo paso, codicie, dice ahí en el versículo. Y uno cuando continúa mirando los tesoros, como continúo viendo Acán, no separando la vista, comenzó a ver la oportunidad de volverse rico. Comenzó a ver lo que podía hacer con ese dinero. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, principalmente con los diezmos y ofrendas, tenemos que tener mucho cuidado muchas veces, porque a veces comenzamos a mirar qué es lo que podemos hacer con ese dinero que le pertenece a Dios, que nosotros simplemente lo que hacemos es devolver, porque por ahí a veces escucho, tengo que pagar el diezmo. No, yo no tengo que pagar nada. Yo lo que tengo que hacer es devolver a Dios lo que le pertenece. Eso es de Dios, no es mío. O sea, yo devuelvo una parte de lo que pertenece. Y si yo muchas veces me pongo a mirar, a analizar y ver, seguramente que Satanás me va a mostrar un montón de cosas que puedo hacer con lo que devuelvo, ¿no es cierto? Y en eso, automáticamente, si eso viene a mi mente, a un costado, porque si no, terminaré codiciando, ¿no es cierto? Siempre tengo que apartar la vista de ese momento. Y si no, lo que le pasó a David y Bezabé, esa historia que está en Segunda de Samuel 11, que nos relata, ¿no es cierto?, donde dice que David miró una chica hermosa que estaba bañándose, pero ¿qué hizo? Siguió mirando, siguió con la vista, luego vino la codicia, que hermosa chica, si está conmigo, y siguió, y eso lo llevó a que la tome, y llegue el adulterio, y después había que esconder el adulterio. Y fue de la peor forma, ¿no es cierto?, tanto para Urias como para David. Pero cumplió los pasos, vi, codicié, la tomó, y ocultó. Es importante controlar la manera como reaccionamos ante lo que vemos, y alejarnos inmediatamente de lo pecaminoso, de lo prohibido. El pecado siempre comienza en la mente. Comienza en la mente. Y también esto lleva a motivaciones que vamos recibiendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Jesús, cuando hace una aclaración sobre el mandamiento no cometrás adulterio, vamos a San Mateo 5, 27 y 28, San Mateo 5, 27 y 28, dices, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. O sea, que el pecado no está solamente en la acción, en el momento que se comete la acción, sino que acá nos dice claramente que ya cuando miro y empiezo a codiciar, ya pequé. Por eso es importante erradicarlo antes de seguir el resto de los pasos. Tercer paso. Tomé. Siempre los pensamientos erróneos nos van llevando a malas acciones, a malas decisiones. El resultado natural de la codicia de Acán fue tomar esas riquezas, esas riquezas que estaban prohibidas, que estaban destinadas a ser destruidas totalmente. Pero, dijo, hay oro, plata, un hermoso manto, una lástima destruirlo, así que lo agarro, trágalo un poquito que se va a notar. Pero Dios había dicho destrucción, ¿no es cierto? Eso era de Dios. Y hay un dicho popular que dice el pez muere por la boca. Y generalmente los pez, cuando nosotros vamos a pescar, tiramos, muerde la carnada y detrás de la carnada está el anzuelo. Y detrás del anzuelo está la muerte de este pez. Y así que también el codicioso muchas veces juntamente con sus riquezas, con su oro, también muere. No nos tenemos que ir tras esas carnadas que por ahí nos pone el enemigo porque son carnadas que nos van a llevar directamente a la muerte. La batalla de Jericó la había ganado Dios. Los israelitas solamente aclamaban a Dios mientras las murallas caían. Y todo el botín, como les dije antes, le pertenecía a Dios. Y Acán falló en no darle esa gloria a Dios y tomar parte de lo que no le pertenecía. Y así pasamos al cuarto paso que nos dice escondí. Como cualquier ladrón, Acán tuvo que esconder lo robado. Obviamente, si aparecía vestido con un hermoso manto babilónico como el que había visto, el que había tomado, y todo el mundo se hubiese dado cuenta de que había tomado cosas que no le pertenecían, ¿no es cierto? También, si él hubiese aparecido con todo el dolor o la plata, con una riqueza, de pronto una gran riqueza, también todo el mundo se hubiese dado cuenta y le hubiesen juzgado por enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Porque era algo muy obvio esos detalles, ¿no es cierto? Así que tuvo que ocultar esas riquezas, la escondió. Y así completó el ciclo de no confesar o no salir de lo que estaba viendo, sino que siguió el prazo. Vi, codicié, tomé, escondí. Estos pasos, tarde o temprano, nos conducen a la destrucción. Salvo que se produzca un arrepentimiento durante el proceso, sino inevitablemente vamos a ir a la muerte. El resultado de esto, Acán fue apedreado junto con su familia y tal vez en los cuatro pasos que mencionó o que podemos extraer, faltó un paso, el quinto. Y morí eternamente. por seguir los cuatro pasos anteriores. ¿Cómo podemos evitar los pasos que conducen a la destrucción eterna? Simplemente debemos elegir no seguirlos. El salmista escribió en el Salmo 101, 103, Salmo 101, 103, perdón, 101, 101, 103, 101, 3. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. las acciones de gente de leal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Esto está entre nosotros, en elegir un camino u otro camino. Las cosas que valoramos generalmente son las cosas que más tiempo pasamos contemplándolas. por eso es muy importante elegir lo que contemplamos. Si pasamos más tiempo contemplando a Jesús, seguro que tendremos menos posibilidades de caer. Si contemplamos cosas pecaminosas, cada vez más nuestro corazón se irá endureciendo, codiciando lo malo y nos volveremos participantes en consecuencia. Si no puedes evitar ver el pecado porque se nos presenta de repente, es tiempo de voltear el rostro, de mirar hacia otro lado y tomar nuevamente el camino correcto. Porque la mirada persistente nos conduce a la codicia, al pecado, a la destrucción y cada vez que nos encontremos en una situación complicada, difícil, lo primero que tenemos que mirar es a Jesús. Antiguamente en el himnario viejo había un himno muy cortito, hermoso. Lo vamos a cantar después al final pero en la versión nueva. Hay un par de estrofas agregadas que es fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Era hermoso ese himno. También se cantaba fijo mis ojos. El himno decía fija pero también por ahí le cantábamos una tipo segunda estrofa donde decíamos fijo mis ojos. Qué diferente hubiese sido la historia de Acam si hubiera mantenido la vista en el Señor, en el Salvador. Dios le había prometido darle felicidad, riquezas en la tierra de Canam pero Acam quiso correr antes quiso correr antes y tomar esas cosas por su propia mano desobedeció la voz de Dios y en consecuencia lo perdió lo perdió todo porque no solamente que perdió sino que porque muchas veces nosotros ganamos o perdemos en la vida pero acá perdió todo perdió la vida eterna. Nosotros no tenemos que correr hacia ese camino nosotros tenemos que buscarlo a Dios para pelear y luchar día a día de afrontar esos desafíos que tenemos pero siempre tomados de la mano de Dios y Dios nunca va a retener nada para regalarnos a nosotros pero tenemos que esperar la voluntad de Dios no adelantarnos. Colosense 3 versículo 2 nos dice ahí poned la mira en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra. Hermanos tenemos que poner nuestra vista en las cosas celestiales y desechar todo lo hermoso que por ahí nos muestran aquí. Siempre tenemos que poner prioridad en las cosas de Dios y desechar todo aquello para evitar los pasos que siguió acá los pasos que lo llevaron a la muerte eterna porque encontramos gozo y paz al llenar nuestra mente de las cosas celestiales. La atracción de las cosas mundanales se debilita a través del poder de Dios. Encontramos seguridad al pensar en la vida y muerte de Cristo a favor nuestro. Pero hermanos no sigamos los pasos de acá vi codicié tomé y escondí porque eso nos lleva a la muerte. Si estoy en ese proceso es el momento de salir. Si estoy transitando por alguno de esos pasos es el momento de salir de volver a Cristo. Esa decisión es mía. No la puede tomar ni mi señora ni mi hijo ni mi amigo sino que son decisiones que tengo que tomar yo. Salir de ese camino y volver al camino de Cristo. Que cada uno de nosotros imite solamente a Cristo. Ese es mi deseo y oración. Amén.